¿Qué onda? ¿Cómo están habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Mafia 3 Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior y estamos con el pelón favorito de todas las personas Morfeo y Mafia, así es Y tengo marcada en el mapa una nueva misión que me dice que tengo que venir a hablar con Donovan para matar a... ¿Cómo se llama este? A Remy Duval Ya para matar a Remy Duval vengo a hablar con... ¿Algo está haciendo este...? ¿Está desactivando una bomba o qué? Se está cortando las uñas, qué loco Pensé que estaba desactivando una bomba o algo A ver, dime dónde está para matarlo Escucha esto Le traigo ganas ¿Qué está haciendo? Al barrio, a nosotros ¿Qué está haciendo? Me niego a quedarme sentado mientras un puto negrata de labios hinchados se caga en todo lo que nos importa ¿Y qué es lo que esperas conseguir? Voy a estrangular a ese cabrón, eso es lo que voy a hacer Literalmente sí me cago en todo Ellos no lo saben, pero literalmente lo hago No debería usar ese lenguaje Te está provocando, Remy Eres demasiado importante para meterte en todo esto Es una situación desafortunada Es verdad Pero lo que está haciendo no cambia nada Que se ocupen los hombres de sal ¿Sal marcado? ¿Y los de sal? Por favor La gente de este barrio espera que les proteja yo No unos capullos repeinados No, no, no Lo siento, pero tengo que responder a esto Debo dejarles claro a los negratas y a los espaguetis Que aquí, en Frisco Fields Cuidamos de los nuestros Y solo por eso lo voy a matar Es un error, Remy Podrías poner en peligro todo lo que hemos conseguido Hazle caso Hazle caso Es una mujer sabia ¿Y crees que me preocupa lo de un puto casino? A veces creo que olvidas tu misión en la vida, Olivia Y por no hacerle caso A Olivia Un minuto después Olivia llamó a Sal Y le dijo que los colegas de Remy De la Southern Union te buscaban Si vuelves allí No tardarás en toparte con alguno Y conseguirás que te digan en qué agujero se oculta Remy Cuando acabe con ese capullo Le toca a Olivia Pero llegar hasta alguien como ella no será fácil Entre los hombres de Marcano Y todos los ricachones blancos con los que se junta Deberán venir a kilómetros Necesito que analices nuestras opciones Y traces un plan Vale Veré nuestras opciones Y trazaré un plan Como porque se está cortando las... Se corta las uñas con unas pinzas de electricista Porque... Pues le falta un... Un... Cortaúñas, ¿no? O tal vez... Y solo tal vez si lo digo Porque es un comentario al aire Porque yo no viví en esa época No tengo la menor idea De si ya se hayan inventado Los cortaúñas en aquel entonces Así que... ¿Quién sabe? Yo diría que sí ¡Quítese señora! Está estorbando Que no ve que está el Siga ¿Cómo se le ocurre atravesarse a media calle Cuando ya está el Siga? Tenemos que dirigirnos a aquel sitio Y está a más de un kilómetro Está a dos mil metros Así que... Vamos a hacer un viaje rápido De esos que solamente yo sé hacer En tres Dos ¡Uno! Yeah Ya estamos en la zona No entiendo cómo Dice Encuentra un diácono De la Southern Union ¿Un diácono? O sea, ¿cómo un diácono? ¿Un sacerdote? ¿O a qué se refieren con diácono? O sea, tengo que estarme moviendo Por esta zona Hasta que encuentre Al fulano Que debo encontrar Es que me marca Toda una zona completa Uy, creo que es ese Creo que acabo de encontrar Al diácono Creo que acabo de encontrar Al diácono ¡Uy, uy, uy! ¡Desgraciado! ¡Me están disparando! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ok, me largo de aquí Yo me voy Yo me voy ¡Eh, monos! Tranquilos, eh Tranquilos, tranquilos No empiecen Voy a tener que bajar Estoy muerto Si no me bajo, eh Estoy muerto Si no me bajo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien! Tú puedes, Lincoln Tú puedes Yo sé que tú Puedes con eso Y más ¿Dónde estás, mono? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Quién, eh? ¿Quién? Ahí está el mono Al que hay que interrogar Este tiene una escopeta No tengo armas No tengo armas No tengo armas ¡Oh! Corre, 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 Lincoln Corre, 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 corre ¡Corre, corre! Pero como si te estuviera persiguiendo el mismísimo diablo ¡Corre! Eso, aquí ¡Uf! Eh, permítame, señora Ahorita lo atiendo ¿En qué mundo vivimos? Ahorita lo atiendo No, ya la regué ¡Joder! Ya la regué Ya la regué ¡Eso, eso, eso! Y me quedo con su escopeta, ¿no? Déjame tu escopeta, mono Bien, bien Bien Me la quedo toda mía Y con esta Gracias a ti voy a poder matar a todos tus compañeros también Gracias a este mono Y su valiosa cooperación Voy a poder matar A todos sus compañeros Todos Y cada uno Ey, señora No, 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 señora No, señora ¡No lo haga! Por favor Ya Bien No me gusta No me gusta Tener que recurrir a la violencia Pero si la señora se pone sus moños ¿Qué más puedo hacer? ¿No puedo hacer otra cosa Más que dispararle a la señora? Por andar metiéndose en las cosas que no le incumben Y ahora tenemos que interrogar a este mono A ver ¡Hombre de la capucha! Méndigo Cucuzclán ¡Dime! ¿Quién te manda? Duval ¿Dónde está? Bueno Montando un grupo de caza Con los chicos de la Union ¿Te estás riendo, infeliz? ¿De veras? Para por ti Estarán cerca del antiguo puesto de vigilancia ¿Un testigo? ¿Pero cómo? Supongo que tendrán que empezar sin ti Vámonos Bien Vamos por el testigo, Lincoln Por el testigo Rápido ¿Pero cómo vas? No No lo hagas, señor No lo hagan, no lo hagan Bien Bien Lo acabo de interrumpir justo en el momento preciso En el momento correcto Ahora sí me puedo ir por Donovan, ¿no? Me voy con Donovan Y todo estará listo ¿Este coche sí tiene bien sus llantas? Creo que está ponchado No, está bien Está bien Está funcionando bien Creo que tengo que regresar con Donovan Vean la reunión De la Southern Union ¡No! Tengo que ir con los del Ku Klux Klan Dice que Southern Union Pero ¿Cuál Southern Union? Es el Ku Klux Klan Y si los vieron con su capucha que traen y todo Se visten igual que el Ku Klux Klan Así que Bueno, para los que no sepan Para los que no sepan ¿Quién es el Ku Klux Klan? Que dudo que alguien no sepa Pero bueno, lo voy a decir Los del Ku Klux Klan Eran unos desgraciados malnacidos De por esta época E incluso Más hacia atrás Y de hecho siguen existiendo hasta la fecha Un par de ellos Por desgracia Pero eran un grupo racista Que se dedicaba a asesinar a gente de color Negros Yo digo negros con libertad Porque Aquí en México Decirle negro a un negro Pues No se considera racista Aquí simplemente Pues Es normal ¿No? Aquí un chino le dices chino Un negro le dices negro Un güero le dices güero Y se dice indiscriminadamente ¿No? Yo sé que en algunos lugares es racista Pero les aclaro Aquí en México No Por eso yo lo digo con libertad Y Si en algún lugar Si se considera racista Pues Pido una disculpa Por decirlo así Pero bueno Aquí no se considera así Quiero aclarar eso Que lo digo totalmente Sin racismo E indiscriminadamente Pero bueno Ya nos salimos del tema Hablábamos de los del Los del Ku Klux Klan Y eran una bola de desgraciados Que se dedicaban a eso O sea Mataban a gente de color Eh Mataban a sus familias Simplemente ¿Por qué? Por el odio Por el racismo Nada más por eso O sea No hay una razón específica No era que ellos Les hubieran hecho algo No Absolutamente nada Simplemente Por puro racismo Y me están persiguiendo Unos infelices De este lado ¿Yo qué les hice? No sé Pero aquí vienen Y creo que los voy a tener Que asesinar A ver Digo De que ellos me maten A que yo los mate a ellos Pues mejor yo los mato Me quedo aquí Me quedo aquí Uy Bien muerto Bien Queda uno eh Queda uno todavía Ahí está Muerto Bien Quedan los de atrás Quedan los de atrás Esto todavía no se acaba Esto no se acaba Hasta que se acaba Ahí queda uno Muerto No Ahí está Ahora sí ¿No? Ya cuando suelta el arma Ya es porque Ya no puede Aquí hay un infeliz Que lo voy a dar justo En la pura cabeza No No se había muerto este Hubiera jurado Que lo maté De verdad Yo hubiese jurado Que lo maté Pero al parecer No Este infeliz Tiene que quedarse quieto Para poderle dar en la cabeza Y tú Infeliz Te queda un balazo ya ¿Por qué no te moriste? Hubiera sido mejor Que te hubieras muerto Y habrías Tal vez O por lo menos Que se hubiera hecho el muerto ¿No? Ahí está ¿Si le estoy dando? Creo que sí le estoy dando No sé Pero estoy desperdiciando munición A ver Aquí me queda una bala Ándele Y esa única bala Que me queda No me queda otra A ver A ver Ay ¿Muerto? No Muerto Muerto Ay ya no tengo balas Me lleva Bueno me iré Ya pues de todos modos Es el único que queda No creo que se atreva A perseguirme Después de que ya me desconté A todos los demás ¿No? Creo yo Que ya no se atreverá A hacerlo Vamos por acá Bien Oh ¿Qué pasó? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿No? Como un tipo de explosiones Mata a Remy Duval ¿Se vieron como una especie De explosiones? No sé Se puso bien loco esto El asunto es que no tengo munición Estoy en fisco Y me vendrían bien Algunos suministros ¿Vendrá hasta acá? Si viene Oh Que buena onda Vino hasta acá El fulano de la combi Con toda la munición Y el arsenal Que bien Que bien señor Que bien Ay por cierto Gracias Porque en los comentarios Me dijeron que para poder cambiar Entre Bueno ya me dijeron Como cambiar entre las molotov Entre las granadas Y todo lo demás Así que muchas gracias Por eso Gracias a ustedes Voy a poder hacer Una matanza Como pocas veces Se ha visto en la vida Ahora yo me iré por acá Vamos tranquilos Ya tengo mi arma Híjole Aunque me quedé con una Que no quería Me quedé con una Que no quería Bueno pues esa ametralladora Ya ni modo Me la tendré que quedar No es la que yo quería Pero me la quedo Vale Vale, vale, vale Vamos a cambiar a la molotov Que es la que voy a estar utilizando Vamos a agacharnos Y este territorio Es peligroso Escucho una voz Escucho una voz Yo quería la del silenciador Pero cuando no se puede algo Ni modo Ni modo Muere Muerto ¿Quién más? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Alguien dijo que ya me había visto Pero no es cierto Nada más me quieren asustar ¿No? Le voy a volver a hablar A este culano Para cambiar la La ametralladora Por la que tiene silenciador Porque sí La verdad sí Prefiero la otra Sigo escuchando la voz Del mono ese No sé quién sea Pero sigue hablando Sigue hablando el tipo Mientras esté hablando No me va a agarrar Por sorpresa Vamos acá Vamos a cambiar Por la que tiene El silenciador Que está Justo De este lado ¿Dónde está? ¿Cuál irá? Es esta ¿no? Sí Es esta O sea prácticamente Es la misma arma Pero con silenciador Esa es la única diferencia Es la misma arma Pero con silenciador Ah entonces No había mucho problema Con eso Vamos a sacarla Primero a la pistola Primero Vamos a utilizar La pistola ¿Me vieron? Se escucha Como que están haciendo Algo Pero no sé exactamente Qué es A ver Aquí se ve que hay Muchos monos Bastantes Bastantes De ellos Así que me lo voy A llevar con cuidado Con cuidado Con cuidado Aquí está todo El Ku Klux Klan Muerto ¿Nadie lo vio? Nadie lo vio Excelente Me encanta Cuando doy un tiro Limpio Y nadie se percata De eso Ahora Vamos a lanzarles Una granadita Que de hecho Puedo cambiar Por granada De verdad Y lanzarles Una justo Justo ahí Vámonos Ay que no Que no tenía La granada Seleccionada Según yo sí Vamos Vamos Que caiga Oh No, no maté a nadie Ni siquiera maté a nadie No, sí Se quemaron Un montón Están quemados Varios de ellos Sí se alcanzaron A quemar Así que no hay bronca Oh Pero cómo me dio ¿Quién me dio? ¿Quién me dio? ¿Quién me dio? Alguien me dio Y casi me mata De un balazo Y yo no puedo atravesar La murosa reja De veras Ok No sé dónde está el tipo No sé en dónde Está el tipo Que me disparó Pero sí me alcanzó A bajar un Buen bonche de vida A ver Vamos a ver Si yo le puedo dar Sí puedo Sí puedo darle Pensé que no podía Pero de que se puede Se puede Ya se subió Uy mono Te hubieras quedado En la reja Hubieras estado más a salvo ¿Qué clase de pistola Tiene este chango? Pero qué clase De pistola tiene Bien mono Ya Muerto Voy a tener que recurrir A las armas pesadas Y no se mueren Por la buena Es que la reja Me está estorbando Necesito Entrar Porque esta reja No me deja Y la puedo abrir Y no la puedo abrir Aparte No sí puedo Bueno no la puedo abrir Pero puedo atravesarla Que es casi igual ¿No? Aquí viene alguien Aquí hay alguien Que se muere Justo Se alcanzó a morir Wow Pero qué armas tienen Estos monos ¿Qué armas tienen Que de un solo balazo Me andan Masacrando ¿Viene por atrás? Uy tenía que venir Por atrás De veras Vamos 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 Bien Así Me escuchan que me quedo callado De repente Porque ya saben Que requiero de concentrancia ¿No? Para estarnos viendo Donde están estos infelices Ahí está uno muerto Escucho unas balas Muy muy cerca Aquí viene uno Oh Por aquí Justo ahí Justo ahí Oh No le estoy dando ninguna Solo una en la cabeza Era lo que necesitaba Bueno Me voy a curar Me voy a curar Ahí está En la cabeza Bien Aquí hay otro Lo veo Bien Creo que se murió Creo que está muerto Falta el de aquí Ahí está Bien Los exterminaron Y si eh Y si los estoy exterminando Monito Si los estoy exterminando Méndigo changuito Este Méndigo changuito Loco Aquí estoy Bueno Te sientes la gran cosa ¿No? Te sientes la gran cosa Este es el infeliz Que me estaba matando De un solo disparo Vamos 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 Ya se murió No se muere Que desgraciado Ahí está Por fin Vaya Vaya Pero aguantó bastante Falta uno Falta uno Y no me voy a largar De aquí hasta que no me haya reventado Al último Al último De ellos Ahí está Ah no se murió Pero si le di en la cabeza Muerte ya Eso Este era el último Mata a Remy Duval O sea que ese de la capucha es Remy Duval Ya Me encargué de él Se aguantó bastante No se No se por qué De qué privilegios goza Pero usa hacks A lo mejor Muerto ¿No? ¿Muerto? ¿Todo mío? ¿Y ahora qué Negro ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿De veras quieres saber? ¿De veras quieres saber? Lo haré a tu manera ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser Lincoln? ¡Ay! Se lo crucificó Se ha producido Una escena dantesca Con el salvaje asesinato De uno de los habitantes Más prominentes De la ciudad Remy Duval Válgame Los testigos aseguran Que lo ataron a una cruz Y le prendieron fuego Como él mataba Vamos a hablar Con el comisario Comisario Wilson ¿Quiere hacer algún comentario? Son esos malditos negros Deberíamos detenerlos Y fusilarlos a todos Son palabras fuertes Comisario Quítate la venda De los ojos Joder Y mira a tu alrededor Esto va a ser La puta guerra Uy Pues que comience Por mí no hay problema Si tiene que comenzar Una guerra Para salvar a mis hermanos ¿Lo salvo? No importa No importa nada Y a ver A qué horas carga Esta cosa Que se tarda Una eternidad Ahí está ¿Qué hago aquí? Con esta señora ¿Cómo qué caramba Se estoy haciendo aquí? ¿A quién le disparamos? Conversación desbloqueada Habla con Donovan Wow Habla con Donovan Sobre el Velorio De Remy O sea Esto nada más Es hablar con él Porque Porque sí O sea No es como que me va a dar Una misión Y nada Simplemente es Hablar Y ya Voy a hablar con él Si veo que es algo interesante Lo pongo En video Y si no es nada interesante Pues lo quito Y ya Simplemente Porque hay veces Que no son Que no son misiones Que nada más son Conversaciones Así que vamos a ver ¿Qué es lo que tiene Que decirnos Remi Duval Digo Donovan Justo por aquí Tengo que hablar Con Donovan A caray A caray A caray ¿Qué hace Donovan? Ah Es que está escondido Entre los árboles Bien Entonces yo tengo que pasar Por acá Está en un camioncito Como del correo ¿Qué pasó Mi Donovan? ¿Qué dices? Bien feliz Ok Vamos a pasarle Me va a decir Dónde está Olivia Marcano tiene problemas Inmobiliarios Y luego Y luego ¿Qué hacía Olivia Marcano Involucrada en esto? Según se sabe Tenía el doble O el triple de dinero Que Sal Marcano El dinero no significaba Nada para ella Por lo que pude saber Contrató a alguien Para matar a Lucio Quería dirigir Las cosas personalmente En definitiva Creo que disfrutaba Con toda esa mierda De la mafia Estamos jodidos ¿Comprendes? Ajá Ese miserable Duval No nos puso en el testamento Todo irá a manos De su puto sobrino ¿Has revisado El testamento? He leído que el terreno En el que estoy construyendo El casino Ahora es del hijo de puta De Stephen de Garmo Hace seis meses Remy cambió el testamento Pero no lo hizo oficial ¿Qué coño Me estás diciendo? Para que un testamento Sea válido Debe estar firmado Joder Eso ya lo sé Cómo nos afecta a nosotros Significa que hay base Para recurrir Desde hace tiempo Remy y yo Éramos socios En varias empresas Y una de mis propiedades Tiene el terreno Como activo auxiliar Parece el sueño húmedo De un abogado ¿Cuánto va a costarme Algo como eso? No tengo ni la más remota idea Casi todo lo que tengo Está invertido En ese casino No puedo permitirme Una batalla legal Tiene que haber Otra solución Stephen vendrá Para el funeral Podría concertar Una reunión Y ofrecerle Un porcentaje De los beneficios Del casino Si nos traspasa El terreno Sí Sí Eso podría funcionar Y en cuanto firme Nos encargamos De él Pero se me está Acabando la paciencia ¿Comprendes Olivia? Me estoy cansando De tanta gilipollez Ten un poco de fe Sal Tanta gilipollez ¿Y el señor Clay Entró en el club de campo Disfrazado de camarero? Los asistentes eran Capullos ricos O miembros De la Southern Union Introducir allí A Lincoln Fue fácil No hay más que ponerle Un uniforme a un negro Y se hace casi invisible Joder Lo llevé en un coche Por la puerta principal Y lo dejé allí Nadie se fijó en nosotros No Seguramente Su uniforme No bastaría Para engañar A la seguridad personal De la señora Marcano Preparé un frasco De LSD De acción rápida Era la misma Fórmula básica Que usamos Como parte De la MK Ultra Y se lo di a Lincoln Con una jeringuilla Puso un par de gotas En todas las bebidas Que sirvió En un par de minutos Todos los que lo habían bebido Estaban fuera de combate Inteligente Inteligente estrategia ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Nunca he sabido Hacerme el nudo ¿Seguro que quieres hacerlo? Joder Entraré ahí Administraré a los guardias LSD militar Y llegaré hasta Olivia Y no te dejes llevar Por las provocaciones De esos payasos Recuerda que no puedes Llevar armas Ya traigo mi traje Y toda la cosa Soy invisible Hola Soy invisible ¿Cómo va todo colega? Sigue por el camino A la izquierda Por el camino A la izquierda Muy bien colega Muy bien colega Me acerco al micrófono O me alejo No sé No sé si acercarme O alejarme Siento como que se está Escuchando muy despacito Pero Pero no En realidad es el juego El que se oye muy duro Lo tengo en los audífonos Aquí estamos Y suena muy muy duro Y por eso creo que me estoy Escuchando muy despacio Recuerda que la droga Actúa enseguida Afecta muy rápido A quien recibe la dosis Bien Es mejor no darle tiempo A la gente Para descubrir Que pasa Deja que te eche un vistazo Si te matan Al menos tendrán algo decente Con lo que enterrarte Gracias Que te jodan O sea Tengo que hacerme pasar Por un Por un sirviente Alguien que viene a servir Hola Hola amigos Vengo a libertarlos Me dan permiso Por favor Sigue al gerente ¿Dónde está el gerente? Es ese ¿no? El del traje Bien Definitivamente Él es el gerente Ok Gracias señor gerente Dígame ¿Qué hago? ¿Para qué soy bueno? ¿Me lo dijo a mí? La señora Olivia Saldrá pronto Dirá unas palabras En recuerdo del señor No me gustan Los negros vagos No hay nada peor Sobre la faz De la tierra Ok Si usted lo dice Un negro Que se cree blanco ¿No? Lleva de una de esas A la gente que está ahí fuera Y sírveles la bebida Y no se te ocurra Hablarles ¿Me oyes? Bien Estoy escuchando las reglas Por eso me quedo caído Dale sus bebidas ¡Vamos! ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? Oh 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 Pon una dosis Pon una dosis en las botellas Ok 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 Perdón 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 Se me pasó ese detalle Hay que inyectárselo Se lo inyectamos Nadie me ve Nadie me ve ¿No? Nadie me está viendo Échale un jeringazo Justo ahí Bien Gracias Y a la otra también Bien Ahí está Un jeringazo Nadie me está viendo Nadie me observa Ahí les va Su LSD Su LSD Se van a poner Bien Se van a poner bien Happys Todos en la fiesta Bien Happys Que se van a poner Todos El día de hoy Esta va a ser La mejor fiesta De sus vidas ¿No? Bien Todas las botellas De vino Están listas Y una de ellas Me la tengo que llevar Ya vine señor ¿A quién se la doy? Detente ahora mismo ¿Qué pasó señor? Sírveme Si usted quiere Si usted quiere Pues échele No se te paga Por estar de brazos Cruzados chico Ve a atenderlos Ok Allá voy Relájese A tu salud mono Hola señor ¿Ustedes tienen un sospechoso? Ninguno ¿Gusta una? ¿Gusta vino? No ¿No quiere? ¿Usted gusta? No creo que haya sido Uno de los negros ¿Gusta más? Los putos negros No son muy listos Le oriné encima señor Espero que le guste Le escupí Le oriné Me cagué dentro de la botella Y aparte se la serví Señor Remi Duval ¿Ese es Salmarcano? Se parece Parece Salmarcano Él parece Esta señora quiere más Se le nota en su cara de borracha Que quiere más ¿Vamos? ¿Quién más? ¿Quién más quiere? ¿Usted quiere señor? No, no quiere ¿Quién quiere más señor? No quiere Bueno ¿Usted quiere señor? ¿Le estorbo? ¿Quién más quiere? Este de acá quiere ¿Es la voz que dio a esta ciudad? ¿Le doy? ¿Usted quiere? Ahí ponga su Eso Le va a gustar señor Está bien sazonado Está bien sazonado Les va a encantar Tome señora Trágueselo todo Le va a encantar Ya verá Yo mismo lo sazoné ¿Quién más quiere? ¡Por Remi! Esta señora quiere Miren Aquí está Todos brindando Por Remi Duval Tengan Para que brinden Por el señor Remi Duval Que era tan buena gente Tan buena persona Tenga Échale Échale Todos Todas estas copas de vino Tienen algo de mí Algo de mí Las hice con amor Y con cariño Sirve a los guardaespaldas Son los importantes ¿No? Venga señor Tenga Le va a gustar De mí se va a acordar Toda su vida Que le va a encantar ¿Quieres señor? ¿Gusta una copita más de vino? Eso Mire Cuánta felicidad Se va a poner bien borras Bien borras Más vinito ¿Quién quiere más vinito? Usted El de blanco Se nota que sabe de vino Señor Este le va a encantar Le va a gustar mucho Un placer servirle señores Estoy para servirle Listo ¿Ahora qué? Haz una pausa para fumar O sea Me tengo que ir para Para este lado Me pongo a fumar En lo que todos se duermen Bien Me parece un buen plan ¿No? Es un plan muy tranquilo Esta es la misión más tranquila Que he hecho En toda mi vida Muy bien Muy bien señores ¿Cuánto más me tengo que quedar aquí? Digo ¿Cuánto más? ¿La gente va a gritar o algo? Para saber que ya me tengo que ir Creo que sí ¿No? Ya Se acabó Se acabó la fumada Llevaré mi copa de vino otra vez Hacia Haz una pausa Sigue a Olivia Ok Ya Es momento De seguir a Olivia Marcano Una mierda Porque son todos blancos Que les jodan Amé Es verdad Al carajo con eso tío Yo me lo pensaría dos veces antes de ir allí ¿Por qué? A esos tipos les ha pasado algo Algo malo Están todos bien felices ¿Qué diga Clarence? Yo me quedo aquí Esa gente se ha vuelto loca Él también Míralo Están de estar picando algunos en algún lugar Mira están pateando a unos por ahí No hombre Si les fue pero como en feria ¿No? ¿Puedo pasar? ¿Y nadie va a decir nada? Ok Ella no bebió Ella no bebió al parecer Nadie va a entrar o salir sin mi permiso Voy Voy ¿Cómo qué? Ya los viste Están todos afectados por Algo Todos se drogaron Ahora Yo voy a avanzar aquí tranquilo Hay por este cuarto Si es por aquí No Por aquí en la esquina Dice que hay Uno de salud Y hay un chaleco antibalas Pero no es por este lado Entonces voy a seguir a Olivia Y supongo que Allá me los he de encontrar Y también voy a necesitar un arma ¿De dónde saco el arma? No lo sé Igual a este mono Este trae un cuchillo Si lo mato a él A lo mejor le puedo quitar el cuchillo Zona hostil El velorio de Remy Lo siento No se puede Lo siento mucho No se puede quitar el cuchillo Bueno Seguiría avanzando Tranquilo Relajado Aquí hay como un guarura Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Es para la señora Olivia Marcano ¿De qué arma se ha apuntado ya? No señora Y le han dado una buena paliza Aquí la debo A ver si cambia de opinión Tenemos que alejarnos de aquí Antes de que empeore Lo que sea que está pasando abajo Aquí hay un arma Mata a los guardaespaldas De Olivia Muere ¿Quién más? ¿Quién más quiere? ¿Tú? ¿Tú te mueres? ¿Tú te mueres mono? ¿Tú te mueres no? Nadie la va a proteger Chango ¡Nadie! Y menos tú Listo Somete a Olivia 1 2 3 4 ¿Cuántos balazos se necesitan Para llegar al centro De una Tupsy Pop? Parece que solamente 4 ¿no? Aunque creo que con 3 Hubiera sido suficiente Pero bueno Voy a llevarme armas Porque seguramente salir de aquí Será complicado Entonces Voy a llevarme la mayor cantidad De munición que se pueda Y listo Hola Olivia ¿Te acuerdas de mí? Claro que no Yo Nunca creí ¿Qué te dispararía? Exacto Ja Ja La primera vez Que vi a Lucio Era tan guapo Ok El tío Sí Llevaba trajes elegantes Con los mejores coches Todo esto siempre Tenía Un aire de Lo más romántico Pues ya no No tiene nada de romántico Robar y matar a la gente Bueno Quizás no Pero era muy emocionante Ah pues Cada quien tiene su concepto De emoción ¿no? Cada quien Tienes Por lo menos Para mí fue emocionante Casarte Para mí fue Muy emocionante Casarla a ella ¿Dónde está De Garmo? ¿De Garmo? Está en un edificio Cerca del agua Dijo Lo tienen en el almaceno Está en un edificio Ya no entendí Los subtítulos No van con lo que ella dice Muy bien Supongo que el edificio Es el almaceno No vale la pena No lo vales Además se va a morir sola ¿no? Ya se está desangrando ¿Y si la mato? ¿Dónde está? ¿What? ¿Se desapareció? ¿De veras? Ok Alguien viene por acá Yo voy a salir Por la puerta trasera No, 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 no Nadie, nadie, nadie ¿Ok? Nadie ¿Me oyen? Nadie Señora Marcano Ahí le hablan Señora Marcano Voy a agarrar esto Voy a agarrar esto Bien Todo lo que se ocupe Bien ¡Uf! ¡Ándele! ¡Ándele, mono! ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? ¿Te gustó eso? ¿Te gustó, no? Te gusta Te gusta sufrir Eres masoquista, mono Eres masoquista Bien, muerto Otro de acá Muerto, muerto ¡Muerto! ¡Bien! Bien, 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 bien Bien Todo está saliendo Como lo tengo planeado Me quedo muy callado Porque Porque No, no Hoy no siento Que tengo el toque De la puntería ¿Saben? Normalmente Tengo mucha puntería Bueno, no normalmente A veces Pero Hoy no siento Que tenga el toque De la puntería Entonces por eso Me quedo callado No sé si le moví A la configuración Sin querer Y me está afectando A mi puntería ¿Es ella? ¿O quién es? No te lo voy a pedir Una segunda vez O firmas el papel Del terreno O juro por Dios Que te rompo Hasta el último Hueso del cuerpo Es el sobrino De De Remy Duval ¿No? No No pienso firmar Una mierda ¿No es su sobrino De Remy Duval? Creo que sí ¡Tómela! ¡Ay! Hasta se me encogieron Los Tanates De Del dolor De verdad De verdad Que sí Ese chango De allá No sé si darle Con la pistola ¿Cuál tendrá Mejor puntería? ¡Ah! La pistola La pistola Tuvo mejor puntería Ahora Lo voy a agachar Bien por acá Vámonos Agachadito Agachadito Bien Tranquilo 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 Este chango va a venir Arrímate mono Ya tengo que salir de aquí Ya me quedé demasiado tiempo En este lugar Ya me aburrí De estar en este sitio Tengo que salir Pero primero Para eso Voy a tener que cortarle La yugular A más de uno A más De uno Le voy a dar a este Para que el otro No me vea Ahí está No me ve No me ve Bien Uy Ya me vieron todos Ahora sí Ahora sí Ya me vieron todos Este principalmente Se muere Por ser el que estaba más cerca Eso le pasa por magia Vamos 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 Quiere lanzar un molotov Este chango Lo que más gordo Me cae Es cuando salen Los molotovsazos Esos son los que Se mueren primero A los que se les ocurra Lanzar los molotovs Ya están advertidos Changos Ya están advertidos Al que se le ocurra Salir con sus molotovsazos Se muere Antes que los demás Puse en la cabeza No puedo creerlo Y justo cuando Acababa de decir Que no tenía el toque El día de hoy Pero no Retiro lo dicho Sí lo tengo Sí lo tengo Y eso que quité el autoapuntado ¿Se acuerdan? Que al principio De la serie Quité el autoapuntado Porque no me gusta La verdad El único juego En el que utilizo El autoapuntado Es en GTA Pero fuera de GTA No me gusta utilizarlo ¿Quién fue? Oh Ándale Bien Bien ¿Tú también mono? Ándele en la cabeza Ándele en la cabeza Oh Me tengo que ir de aquí Tengo que salir de aquí Bien De este lado Hay un este Un playboy Una imagen De muchacha encuerado Entonces Creo que lo tengo que conseguir Porque es un coleccionable Pero los coleccionables Están a la mano Eh No los puedo dejar ir No los puedo dejar ir Tan fácil El asunto es Como llego hacia allá Abro esta puerta No No es como una especie De cobertizo Tengo que llegar A ese cobertizo Pero para eso Tengo que venir Por acá Dar la vuelta Hacia este lado No ¿En serio? Entonces ¿Cómo? Entonces ¿Cómo se supone Que consiga ese? Tal vez Tengo que entrar Por el otro lado A ver Por acá Vamos a recargar el arma Alguien está gritando Alguien está gritando Como niña de aquel lado ¡Ah! ¡Ah! Buena idea colega No, no Nadie te está tocando Nada mono Nadie No seas Goloso eh Que nadie te está tocando Nada Ahí va Está adentro De hecho está adentro Este mono Toma Surprise Surprise amigo Surprise A ver Agarramos esto de acá Tengo la mano destrozada Más salud Bien me la llevo ¿Cuál mano? Si te di en la Ah Es que es el sobrino Es el sobrino A ver ¿Cómo hacemos esto? ¿Es así? Me voy a sacar de aquí Pero tenemos que movernos Seguro que Marcano enviará a más hombres Sí De acuerdo Apuesto a que hasta Me trajeron aquí en mi propio coche Creo que está cerca Apuesto a que hasta antes del día de hoy Sí A Bérgamo no le gustaban la gente de color Está muy bonito Y hoy va a cambiar Va a cambiar la forma de ver a la gente Venimos por este lado Y aquí está la puerta Bien nos vamos Lo trajeron en la cajuela Lo trajeron en su propio coche Pero lo trajeron en la cajuela ¿No? ¡No prende tu coche mono! Lamento decirte que tu coche No quiere prender Y le estoy bombeando Le estoy bombeando Ahí está Vámonos Apenas conocí a Remy No sea chillón ¿Ese mono es bueno o es malo? No sé A ver Por si las moscas Por si las moscas Digo yo no sé quién sea No me lo marcaba como puntito rojo Pero Uno nunca conoce bien a la gente Así que Vamos Así Así Son hostiles Uy la policía Uy la policía Uy la policía No Si saben quién es No lo creo eh Dudo mucho que te ayuden Es tan inocente el mono Ahora entiendo Cómo es que lo atraparon Es demasiado inocente No saben que la policía Y todos estos locos Trabajan para Remy Duval Digo para Sal Marcano Ay me poncharon la llanta Traigo una llanta ponchada Y eso es muy muy malo Muy muy malo Tengo que seguir adelante La policía no me va a poder Perseguir para siempre Así que Vámonos Por aquí No No puedo controlar El coche así No puedo controlar así El coche Ay no Con esta maldita cosa En frente Derrapa demasiado eh De verdad que no me gusta Para nada La física De los coches De mafia Porque No sé Es tan Complicado Hacerlo Que arranque Derrapan demasiado Y no entiendo Por qué derrapan demasiado Ni siquiera le estoy apretando A fondo el gatillo No le estoy apretando A fondo el gatillo Y no es porque está No es porque están ponchadas Las llantas No Aunque no estén ponchadas Las llantas De todos modos Los coches derrapan Demasiado Así que Bueno Es un detalle Que tal vez deberían arreglar Aunque ya en este punto Del juego Ya es difícil que lo arreglen Oh Vean Ni siquiera frena ya De tanto que no tengo llantas Ya ni siquiera frena Esta cosa Ya salí Detén el coche Por favor Esa es una mala idea Te me deje salir Ya salimos Ya salimos Ya salimos La policía no me persigue a mí O si Me ha roto la mano Mierda No me está persiguiendo a mí Quiero ir a casa Lo sé Oye Tengo un amigo Te protegerá durante un tiempo O te mantendrá a salvo Al menos hasta que todo se calme De acuerdo Gracias Donovan Me ha salvado la vida Estamos hablando acaso de Donovan Vamos por aquí Si Es Donovan Porque ahí está el camioncito El hombre del camión ¿Qué fue de Stephen DeGarmo? Lincoln lo dejó a mi cargo Y yo lo saqué de allí ¿Y conoce el paradero de DeGarmo? No pienso decírselo gilipollas ¡Ay! Le dijo gilipollas ¿Y ella quién es? Supongo que Es donde está DeGarmo Buenos días Señora Marcano Le traigo el desayuno Sobrevivió la desgraciada Refresquemos esta habitación Que entre un poco de sol Así mejor Esa sí no me la esperaba ¿Me está diciendo que Lincoln Clay No asesinó a Olivia Marcano? Él no mataba a mujeres Salvo que no tuviera elección Eso me parece difícil de creer En 1967 Estábamos en un bar de Saigón Cuando apareció una zorra amarilla Con un cinturón por falda Ofreciendo mamadas a todos ¿Qué chupa chupa? ¿Qué bum bum? Y luego sacó una granada Y mató a tres tíos Un par de marines del bar Querían cortarle la cabeza a esa guarra Pero Lincoln los detuvo Hasta que apareció la policía militar Si no mató a aquella puta Ni de coña iba a matar a Olivia Marcano ¿Sí? Pues sal seguramente Lo hice yo mismo Sí, sí Como querías ¿Qué sabes de Degarmo? No está He buscado en todas partes Es como si no hubiera existido Esto está siendo un desastre Como no he visto otro Entre el testamento de Duval Y el cabrón de Lincoln Esta mierda no tiene fin Al menos ya no tenemos que pagarle Una parte a Duval ¿Te hace gracia? Los abogados pararán este asunto Durante años No tengo tanto tiempo ¿Comprendes? Ni dinero Habrá alguien a quien podamos acudir Para obligarlos a solucionarlo Eso requiere una influencia Que no tenemos Siempre puedes llamar a Leo Galante Pedirle ¡Uh! Leo Galante Si quiero montar el puñetero casino Es para quitarme de encima A esos cabrones Si llamo a la comisión Querrán llevarse a su parte ¿Leo Galante sigue vivo? ¿De veras? ¡No manches! ¡Ah! Maldita sea ¿Cómo va a seguir vivo? Venga, largo de aquí Si desde mafiados Ya estaba bien ruco ¡Ja, ja! No puedo creerlo Esto sí que es una sorpresa, ¿eh? Leo Galante vivo Después de tantos años ¡Joder! Además sería un error Pedirle ayuda a Leo Galante Ah, sí le habló Soy Sal ¿Qué tal, mamón? Oye, tenemos que hablar De un asunto He intentado reconciliar La parte de mí Que Ayudó a Lincoln Con la parte de mí Que se comprometió Con las enseñanzas De Jesucristo Pero no puedo ¡Ah, qué triste! ¿Sabe lo que recuerdo? No, no sé Recuerdo ver las noticias Y enterarme De que habían disparado Al Dr. King Recuerdo ver a la gente Explotar, rebelarse Porque era lo único Que les quedaba Y mientras En la habitación De al lado Lincoln se aferraba A la vida Se está hablando De cuando Lo estaba curando ¿No? Quizás Por eso Hice lo que hice Por eso Hizo lo que hizo ¿A qué se refiere Con por eso Hice lo que hice? ¿Qué hizo cura? Si nada más Le salvó la vida A Lincoln Y ya ¿Eso no es malo? ¿Salvarle la vida A Lincoln No es malo? Digo yo ¿No? Completado Mata a Olivia Marcano Pues yo no la maté La mató Sal Así que Yo tengo las manos limpias ¿Qué onda? Envié a Olivia Marcano Al hospital Pero no sé si pasará De esta noche Sal se va a enterar De que ha perdido Frisco Fields Tenemos todos Sus negocios De drogas Y hemos cerrado Su tienda No me había dado cuenta De que me creció El pelo En esta misión Llámame para conquistar Todo el distrito La mitad o nada Me da igual Me ocupé De lo último Que pusiste Sobre la mesa Y de esto también Ya hemos pasado Por esto hermano Repartes la operación Y luego haces La llamada Pero esa llamada Tiene que llegarme A mí esta vez O vamos a tener problemas Ah si Se te había presentado La oportunidad De enderezar Los errores Que habías cometido No he quedado Con nada del distrito A ver ya cállense ustedes monos Yo soy el que decide Quien hace las cosas Como brinco esto Los irlandeses Podemos llevar Lo mejor que nadie Dame las llaves Del reino Socio No eres más Que otro cabrón falso Y así quieres Que te dé las llaves Del cielo mona A ver Demuestro que valgo algo Pues valgo algo Y esta vez Se lo voy a dar A Cassandra Los haitianos Controlarán esta parte Ya no aguanto Esta mierda Eres un cerdo mentiroso Y tramposo Por meterme en esto Joder Te aprovechaste De mi compasión Y nunca te lo perdonaré ¿No? Venga la mierda Aún no tiene que salpicar Tan lejos La cantidad de mierda Que está dispuesto A tragar un irlandés Es limitada Al final se harta Y acaba encañonándote bien Ya te he calado Lincoln Y esta vez Lo harás Como es debido Venga irlandés Cálmate Llevas mucho en esto Solo son negocios Ya has dicho lo que piensas Burk Ya está bien No os tienen que gustar Mis decisiones Y la verdad Vuestros egos Me importan una mierda Así se habla Así que podéis Acatar lo que yo diga O puedo acabar Con vosotros Eso mero Ahora vamos a ganar dinero Joder Eso Esa voz me agrada Ganar dinero Como si Burk No estuviera ganando dinero Está ganando dinero ¿Para qué se queja? Sombre Sombre Armero munición aumentada Válgame Eso es bueno Eso es bueno Les decía que no me había dado cuenta Que en esta misión En la que la hice de mesero No sé si Lincoln Se puso peluca O qué onda Pero salió con pelo Y de pronto vuelve a salir pelón Entonces No sé qué pensar al respecto Pero bueno Yo hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Muchas gracias A todos los que siguen Apoyando la serie Con su bonito Y poderoso like Porque gracias a ustedes La serie continúa Gracias a todo ese apoyo Que le dan a la serie La sigo subiendo Y espero que siga teniendo Ese mismo apoyo Para que Terminemos esta serie De principio a fin Porque bueno De otra manera Si la serie Deja de tener apoyo Lógicamente Se tendría que cancelar Pero lo bueno es que Hasta el día de hoy Sigue teniendo apoyo Yo sé que no tiene Muchas reproducciones Pero a mí no me interesa Eso No es que yo sea Interesado Y que diga Voy a subir los juegos Que tienen muchas reproducciones Para Para yo ganar algo No Eso no es lo que a mí Me interesa Yo sigo subiendo Final Fantasy Por ejemplo Y sigo subiendo Mafia Aunque tengan Pocas reproducciones No las subo Por el número De reproducciones Las subo por el apoyo Que ustedes le dan A la serie Así que Sigan dejando su like Siganla apoyando Para que sigamos Subiéndola Hasta el final Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos en la próxima Chao Que bárbaro Lincoln Que bárbaro Esa pelona Resplandeciente Que tienes Es la pelona Del poder La pelona Del poder Ahora si Larguémonos de aquí Veamos que siguiente misión Tenemos para el capítulo Que viene Tenemos Esto Y tenemos esto Y esto Y esto Esto ya está a punto De terminar Esto ya está A punto de terminar Porque Pues Ya solamente Queda Sal Marcano Es el último Que nos queda A esto se le llama La happiness La happiness Que todos quisieran tener Pero pocos disfruten Happiness Solo en sí Uff Me temo Que la regué Sí Definitivamente La regué La regué Bien rega La zurré Así La super regué No era por ahí Era por el otro lado Me llevan A cachetón ¿La ves Lincoln? ¿Para qué estás pelón? Por culpa de tu pelona La estamos recando Yo pumping ¿ enjoy La 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 Gracias.